qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en un nuevo vídeo de all star manga heroes y bueno me sentado un poco porque he estado enfermo y si me llegan a escuchar toser por aquí pues pido disculpas y bueno algo nuevo que me he enterado ahora que me he metido al juego creo que fue el día de antes ayer cuando tú intentas ingresar ya no te parece este como por decir por digámoslo por bloques que salía s 91 a s 80 tú metías tú te metías ahí dentro de ese bloque y te decía uno milifior s 92 kenpachi s 93 tal cosa pero es diferente creo que dice área área 1 área 2 área 3 a la 4 y así etcétera yo me encuentro en el área 9 creo y ahí dentro del área 9 te dice que está desde el s 85 al s 181 por así decirlo entonces ahí tú vas a encontrar donde te pretende donde te tocaba anteriormente yo al comienzo me asusté porque como que dije han cambiado me han metido en otro servidor y cosas así porque no estaba tanto pendiente tanto pendiente del facebook de la pero la encontré y tratando de ver como vi que había una actualización yo me metí en los personajes y me encontré con algo que me dejó así guau quería hacer un vídeo pronto pero como estaba así de mal no pude y me topé con esta maravilla me quedé así guau 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 ha sido un boom el subasa que hasta aquí llegó y aquí tenemos lo tenemos aquí a subasa sora que le han puesto capta en subasa capitán subasa y ahí está con sus skills y todo y es 3s así que dios y hoy día que me meto al juego me salió aquí una world club como funciona la world club aquí ustedes ven que están los los cuatro grupos los los ocho grupos en donde están las ocho letras que corresponden obviamente a b c d e f g y cada cada grupo tiene sus sus países entonces ustedes vienen y tocan el país que le que deseen y seleccionan los dos como poder decirlo seleccionan los dos países que crean que van a pasar de cada grupo que ustedes seleccionan a dos países de los que crean que van a pasar le dan en beat y automáticamente hay que esperar a que en el mundial se den los resultados y hay que ver qué tan cierto es la adivinancia que ustedes han tenido por así decirlo yo aquí en el primer grupo lo puse a uruguay a rusia en el segundo lo puse españa y portugal en el sello puse a francia y lo puse a perú que le tengo mucha fe a perú también porque chuta que genial como estado ahora lo puse a argentina y a croacia en el de esperemos que hay que leo nos de esa alegría y en el otro grupo lo puse a brasil y a costa rica en el efe lo puse a alemania y a méxico en el g lo puse a bulgaria y panamá bulgaria creo que es bulgaria si no lo corrijo con un textito con un texto ya saben que mi inglés no es tan bueno y en el último lo puse a colombia y a polonia creo que es polonia creo que sí pero bueno no lo van a escuchar pero acabo de hay partes en las que se nota que he editado algo y es porque he tosido como no tienen idea y bueno entonces aquí lo que yo creo que mientras más opciones le den aquí esos son los diamantes que ustedes van gastando aquí ustedes dicen que quieren gastar 100 200 300 diamantes y creo yo qué si ustedes aciertan la recompensa sería el doble es lo que yo creo que debería ser así entonces aquí este más o menos está diciendo que si ustedes ganan o en en tal caso aciertan este les van a dar este piedras de capitán subasa y algunas medallas de material entonces aquí está donde dice final o sea aquí les va a ir mostrando los en estos espacios que ven aquí en blanco les van a ir mostrando a los a los equipos que van pasando y creo yo que cuando eso suceda aquí este group match se va a modificar y obviamente van a poner a los que han clasificado y nos tocará ahora adivinar con cuál será el el marcador de cada equipo quien gana por así decirlo y otra vez nos van a ir dando recompensas mediante nosotros vayamos acertando entonces si es que me he equivocado en algo en traducir algo porque no tengo el inglés tan bueno me podrían corregir no tengo ninguna objeción ni nada así que somos humanos y nos equivocamos así es la vida y bueno eso era algo de lo que quería comentarles y bueno me la buena hora lo del world cup y la otra noticia que ya soy nivel 94 creo que han pasado como no sé si habrá sido medio año un año pero ya por fin puede llegar a nivel 94 y ahora más o menos acá en el war ya puedo ir haciendo una que otra modificación aquí para ir por incrementando el poder de mi equipo yo lo tenía en 5 millones 900 algo él el por del equipo y ahora lo tengo en 6 en 6 millones y bueno si lo sigo modificando o sea le sigo le sigo agregando las piezas que pertenece cada uno voy a ir aumentando un poco más él el poder bueno obviamente tengo que hacerlo con todos y de ahí agregarle todas las piezas y listo me imagino que una que otra está aquí no voy a poder me dice que tengo que estar en nivel 96 96 yo me morí por llegar solo al 94 y me piden 96 y lo mismo fue acá creo que es aquí en guilbos yo sufría para poder hacer este que me lo pedía que era en nivel 94 y ahora cuando vengo a pelear la de acá me sale que tengo que estar en nivel 96 y así no puede ser dios mío si me dio me dio algo me dio algo no se me a lo mejor tengo que seguir jugando a muerte unos dos años o tres años para llegar en nivel 96 y hay algunos que yo los veo en nivel alto o sea los tipos han de gastar su vida todo el día jugando para ganar experiencias nivel 93 bueno o sea a mí me gusta el juego no 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 lo niego me encanta pero tampoco es como para estar todito el día pegado antes sí porque obviamente había mucho por hacer pero en cambio ahora yo no no tengo o sea ya cuando estás a tope tú sientes que ya no tienes para hacer casi nada o sea se te gaba la energía obviamente tú puedes recargarle gastas creo que gastas gemas ganas más energía y continúas haciendo todo pero ya estando en cierto punto tú ya dices bueno hago esto y con esto basta no 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 pierdo nada más pero lo que si yo no hago aquí lo recompensó en el evento de los siete días que ya es mañana prácticamente o pasado mañana ya que un día entonces ahí si gasto todito y me embalo porque necesito sacar el el porcentaje máximo para poder tener las piezas que me hacen falta de shirley no sé si aquí me aparezcan las piezas no sé en dónde me aparecen los los fragmentos para poder para poder reclamar no creo que era aquí voy a ver si es que aquí aparece no sé si aparece aquí ni siquiera ni siquiera hay así no 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 aparece aquí 9000 gog powers y aún siento que es poco algo nuevo aquí nada de nada y bueno bueno eso es todo por ahora de los que le puedo les puedo comentar este tocará esperar a los resultados y yo haré un nuevo vídeo de a ver si acierto o no esperemos que acierte en la mayoría porque la verdad que si quisiera atenderlo a a su base digámosle bueno capta en su base a capitán su base a como sea si me gustaría tenerlo es 3s así que chutz esperemos a ver cómo si cuadran los resultados y todo la verdad que me pareció muy interesante esto pero bueno eso es eso es esto es todo por ahora así que bueno espero que se estén cuidando aprovechen los diamantes que tengan para que salgan adelante en el evento 7 días yo acabo de gastar ahorita diamantes haciendo el el world cup la world cup y también me vine acá en el dar word para poder sacar estos personajes solamente conseguí que me aparezca luffy madara y monkey the dragon que aquí el tipo se llama monte de dragon pero bueno ya más o menos ya estoy casi llegando no sé cuáles son los que están más a tope creo que tiene que ser naruto y madara naruto 98 madara 94 y ahí le sigue santa gear que esa ahí no la consigo en en el dar world pero de lo que le he comprado de una en una en el en la parte de draw car en shop tengo mucho tiempo tengo mucho tiempo comprando piezas de uno en uno de santa guía tengo 79 a mister brie a mis brie la he comprado ahora último en la he comprado ahora último en lo que corresponde el me pierdo me olvido el nombre en adventure en la parte de nightmare aquí pero ahorita se encuentra dignistón así que bueno en tres horas se acaba él se va y en ex el que sigue ahorita no he hecho esto así que me tocará hacerlo ahorita antes de irme a dormir porque ya es tardecito son la una y once así que bueno ahorita estoy grabando el teléfono no la estoy grabando de la aplicación del emulador de de android que creo que lo vi en un comentario que alguien me preguntó y la el emulador se llama blue stacks ese es el que utiliza hay otros que utilizan uno que se llama nox o mox no recuerdo muy bien pero el que me funciona mejor es el blue stacks así que bueno eso es prácticamente todo por ahora las preguntas que que me hicieron en el en el anterior vídeo este la voy a responder en un vídeo próximo y y y bueno ya mañana empieza el bueno no mañana en un día prácticamente en un día ya empieza el evento así que bueno espero que tengan todo preparado y listo para empezar a hacer todas las tareas diarias ocupando todito y que no se les pase por alto el team ninja attacks yo me sé olvidar pero ya sabiendo que ya está el evento yo de una sé que tengo que hacer es todito y gastar gemas para poder hacerlo hacer más intentos diarios de arena meterme más intentos en el crack magic games y así de largo así que bueno no no doy por perdida esas preguntas que tengo que responder que me han hecho algunas pero me pareció algo interesante este tema de de captain subasa por el mundial así que bueno eso es todo por ahora amigos espero que lo siento estoy editando a cada rato parte por parte porque la tos me mata el clima estaba feísimo acá en mi país y me ha dado fiebre escalofríos de todo y bueno ya estoy mejor así que ha sido una semana muy difícil así que bueno este espero que les haya entretenido de algo el video y bueno ya nos veremos a ver si ustedes también pueden atinarles a los resultados futuros que se vienen y por ahora solamente concéntrense en los dos equipos que crean que pase de cada fase de grupo así que bueno eso es todo por ahora y será hasta la próxima la verdad no sé en qué tiempo hacer el próximo video así que bueno yo creo que de aquí al viernes no estaría mal hacer uno ya que los sábados tengo clases no más ya que es un seminario así que ahí moriría la cosa así que creo que un viernes o en este viernes sacar un video que tengo un poco de rato libre y se seguiría así que bueno amigos ahora sí me despido cuídense y será hasta la próxima bye bye